Muy buenas cinefilas y cinefilos, hoy vamos con una nueva crítica, una nueva review y en esta ocasión está Nunca me abandones, una película de 2010 dirigida por Mark Romanek y protagonizada por Andrew Garfield y Karim Mulligan. Esta es una cinta que tiene una premisa muy extraña, es una historia basada en hechos reales porque no creo que esté basada sino inspirada, que no sea prácticamente ni al 50% de lo que es esta historia y trata sobre un colegio que cuida a niños para que cuando se hagan adultos, se hagan mayores estos sean obligados a donar su cuerpo, sus órganos y pasan por un tratamiento de donación de órganos y como que los van concienciando. Entonces con esta premisa tan extraña vamos a ver qué tal está esta película. A continuación De lo primero que quiero hablar es comentaros también que se me ha olvidado antes de deciros que la película se centra en de estos dos niños del orfanato este que hay que los preparan para donar órganos ya cuando son adultos trata un trío amoroso la película, un trío amoroso entre Andrew Garfield, Karim Mulligan y Keira Knightley y es que Tommy, que es el personaje de Andrew Garfield, a Tommy le quieren dos niñas que son Kathy y Ruth y él está con Kathy, el personaje, ahí con Ruth, perdón, el personaje interpretado por Keira Knightley desde que son bien niños, a lo mejor 10 años, por ahí más o menos 10, 12, 13 años hasta que son adultos, pone unos 23 años, o sea, está unos 10 años juntos y no comprendo el trío de la relación amorosa que hay porque se supone que el personaje de Tommy quiere al de Kathy pero sin embargo está con el de Ruth entonces no comprendo muy bien el por qué no dejas a Ruth y te vas con Kathy, no lo sé hasta que Ruth no dice basta, tú no te vas con Kathy, no sé no tiene mucho sentido lo que es la relación amorosa pero me gusta mucho en la película que se traten los temas estos de... se traten temas tan incómodos como es la donación de órganos que realmente están obligados a donar órganos y es algo que me pareció muy curioso que esté inspirado en hechos reales y que haya gente que haya pasado por eso de donar órganos obligatoriamente, que te obliguen a donar órganos es algo que no me entra en la cabeza y hace relativamente poco hace unos 20 o 25 años aproximadamente que fueron los últimos que fueron obligados a donar órganos y de verdad que la tensión que se vive en el último tercio de la película porque el primer tercio de la trama es conocer a los protagonistas ver cómo se desarrollan entre ellos, ver que hay una tensión muy grande en esa relación amorosa luego en la mitad de la película vemos como hay un clímax mucho más calmado ya los personajes se distancian, pasa el tiempo, pasan los años y cuando vuelven a saber cada uno de ellos un poco lo que ha sido de su vida lo que ha sido de Tommy, lo que ha sido de Kathy, lo que ha sido de Ruth se vuelven a juntar, ya se sinceran entre ellos porque son más adultos y luego está el último tercio de la película que es el momento de la historia donde, bueno, es una crítica con spoilers así que no va a haber problema el último tercio de la película es donde están estos personajes ya que el personaje de Ruth muere luego está el personaje de Kathy que se libra de como de las donaciones de órganos se libra durante un tiempo porque ya es cuidadora y el personaje de Tommy que es el que mejor aguanta las donaciones o sea, el que le quiten órganos y de verdad que me resulta muy bestial como estos personajes están angustiados Dios, me van a quitar un órgano yo que sé, me van a quitar un hígado me van a quitar un pulmón no lo sé de verdad me pareció pero tan angustiante luego el final de verdad que el final es agobiante totalmente es desesperante es lo que busca esta película y aún así es una película que pasa de ser una historia de amor se convierte en una película realmente poética una película sumamente bonita los paisajes las imágenes de cámaras frontales con los protagonistas cámaras al hombro también tienen muchas cámaras al hombro y de verdad que cuando ya esto es una historia realmente una historia muy triste cuando muere el personaje de Tommy ya que la chica ah esto es algo que me gusta mucho que hace que hace esta película que el personaje de de perdón que el personaje de Carrie Mulligan habla en retrospectiva y esto es algo que lo estuve comentando con un amigo el otro día que la mayoría de películas que hablan en retrospectiva se suelen perder se suele perder la retrospectiva conforme va avanzando la película pero aquí la retrospectiva se mantiene y vemos a una Kathy conforme te va contando su historia en retrospectiva cada vez un poco más desesperada un poco más desesperada y al final comprendes el porqué es la historia y de verdad el plano este final que hay que hay cuando Kathy está comentando Tommy murió hace Tommy me dejó hace dos semanas y anoche me enviaron la carta diciendo que que tenía que donar órganos el mes que viene o no sé algo de eso le escriben a la chica y ella se va a un sitio y dice aquí me hubiera gustado que estuviéramos los dos y que esto hubiera sido nuestro sitio y se queda la chica mirando a la nada y realmente te estás creyendo todo lo que te dice ese personaje porque las actuaciones están muy bien hechas muy bien no sé están muy bien de verdad muy bien construidas nos creemos a los personajes aunque ya os digo el pequeño fallo este con Tommy y tal de que está con una chica luego se va con la otra porque la otra le dice ah no yo os he hecho la vida imposible ahora os dejo tenéis amor verdadero has estado conmigo diez años pero bueno os dejo y también cuando muere cuando muere Ruth que es la chica esta que está con Tommy al principio no sé a ver yo si he estado con una chica diez, doce, quince años aunque no la quiera cuando se muera yo me voy a voy a estar triste y aquí no se muestra nada de de esto es algo que me falta en la película pero bueno ya os digo lo compensa todo con la poesía visual que tiene en la película con la maravillosa actuación de Carrie Mulligan que es una actuación realmente impresionante una actuación muy buena que es de hecho la mejor de la película también hay una escena en la que en la que van a pedir un aplazamiento de las donaciones y el personaje de Tommy bueno el aplazamiento se lo denegan se lo denegan bueno deniegan perdón le dicen que no al aplazamiento y sale del coche y comienza a gritar como un loco desesperado es un grito de ayuda de por favor voy a morir y de verdad que que es es una maravilla es una maravilla la actuación o sea como va evolucionando el personaje de Tommy también vemos a un crío al principio un niño que que es un tonto del culo por así decirlo es un tonto del culo el personaje y luego evoluciona 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 y muy bien de verdad el personaje de Carrie Mulligan ya os digo se mantiene durante toda la película perfectamente bien también la música es algo de lo que quiero hablar es que la música me ha gustado mucho no para meterla en cinco películas en cinco besos legendarias y tal pero sí que me ha parecido una banda sonora que acompaña mucho que lo hace muy bien que cumple con su función también el montaje de la película está muy bien hecho porque no dura demasiado una hora y 48 minutos y se hace una película amena una película muy entretenida que aunque no tenga absolutamente nada de acción realmente tú quieres ver cómo continúa pero también el único pequeño fallo también que le he visto a la película es que no te explica bien realmente cómo es el tema de la donación de órganos cómo estaba estructurado esta donación de órganos hace hace 25 años no te lo explica y te deja con la duda luego yo miré por internet y ya me documenté un poquito un poquito mejor pero no lo explica del todo bien y es eso en lo que gira la cinta y al final algunos espectadores se le puede hacer muy extraño todo este tema y no la pueden terminar entendiendo pero bueno mis valoraciones finales para esta película es que es una película muy emotiva es una película que algunos les va a hacer llorar si la entienden bien porque la película en sí es complicadita de entender porque no te lo explica todo como debería los personajes están bien construidos los vemos desde su niñez hasta cuando son adultos aunque no están todos bien construidos el personaje de Donald Gleeson el personaje de Keira Knightley el dilema de Keira Knightley no está del todo bien resuelto o bien construido y no se deshoja bien pero en general es una película que se mantiene que va increscendo y mi nota para esta película va a ser un 6,3 no creo que se merezca ni más ni menos nota es una película muy buena una película que es interesante de ver y un tema de verdad que es un tema desesperante un tema muy agobiante si queréis ver una película que se salga de los moldes del cine actual que no todo sea acción o una película amorosa sin más os recomiendo esta película así que nada dejadme abajo en la caja de comentarios si habéis visto esta película y que os ha parecido nada si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete aquí abajo y hasta la próxima cinefilas y cinefilos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!